Bueno, estamos en el segundo bloque del resumen informativo de Giramundo en este primer viernes de diciembre, con mucho calor, pero también con mucha expectativa. Y en este bloque vamos a entrevistar a Marito Vargas, referente de la agrupación CLIC, y vamos a estar hablando sobre la organización de la 12 Marcha del Orgullo en la provincia de Mendoza y la situación del colectivo en la provincia. Bienvenido Marito, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Buen día, ¿cómo andan? Bien, bien, acá estamos. Bueno, para empezar queríamos preguntarte y que nos cuentes un poco cómo surge la iniciativa de realizar la Marcha por el Orgullo y cómo surge o cuándo llega o se empieza a hacer en la provincia de Mendoza. Contanos un poco cuáles son esos objetivos. La Marcha del Orgullo surge, digamos, es una marcha mundial, pero nosotros en Mendoza recién pudimos aplicarla en el año 2000. Nosotros acá en Mendoza estamos marchando desde el año 2011. En el año 2010 fue el matrimonio igualitario y luego en el 2011 pudimos empezar a realizar las marchas, la marcha, digamos, el... Creo que lo importante tiene que ver con todo lo que ocurrió en el tiempo, ¿no? Bueno, pues empezamos a escuchar recién que estábamos en un instituto de matrimonio igualitario, las leyes de la fecha, la fecha de género, tenemos cupo laboral novesti trans, tenemos documentos para personas no binarias. Me parece que una de las deudas más grandes que tenemos en la provincia es la falta de aplicación laboral de género y trans en el gobierno provincial, ¿no? El gobierno nacional de a poco va aplicándolo y esto hace que las compañeras empiecen a ingresar al trabajo formal, pero el gobierno provincial se ha expresado abiertamente en contra de la ley. Y esto es una de las cuestiones que nos convocan hoy a seguir reclamando. Si bien es un día de festejo por todo lo logrado y me parece que no podemos negar el cambio social que se ha realizado, digo, lo vamos a ver en la masividad de la humanidad, pero sí tenemos que decir que el colectivo otra vez sigue, empezando a los colectivos que es tribunal temprana edad, que siguen muriendo a muy corta edad, que siguen teniendo una esperanza de vida menor a 40 años, digo, y esto me parece que es lo que debe remarcarse. Siempre las marchas han sido para celebrar, pero las marchas también han sido para actualizar demandas. Bien, en esto que decías, que es muy importante, cómo esta temática ha ido ganando visibilidad y se han ido logrando algunas transformaciones, me parecía importante esto que vos decías, cuáles son las características de la vida laboral, si se quiere, o dónde pueden insertarse las personas trans, travestis, y bueno, y esto del cupo, ¿no? El cupo del cupo laboral trans, que sabemos que hay una ley a nivel nacional y que la situación en la provincia, digamos, tiene que ver con esto, de que no hay una voluntad de querer avanzar en ese sentido. Más allá de esa situación, ¿han logrado que algunas compañeras puedan, a través, digamos, de la ley nacional, en organismos nacionales, puedan dar cumplimiento a esta ley en Mendoza? Contanos un poco eso, que por ahí hay muchas personas que no lo saben. Sí, hay una persona en vialidad, una persona en el Ministerio de Trabajo, ahora posiblemente crece una compañera antisocial, de la nación. Lo que creo, a ver, lo que me parece que hay que señalar es cómo esto les cambia la vida a las personas, cómo el trabajo formal cambia la vida de las personas. Entonces, pensar o estar abiertamente en contra de esta ley es por lo menos desconocer los orígenes de la desigualdad y desconocer esto, que somos un Estado que expulsa a las niñas de sus hogares de la escuela a los 12 o 13 años, a los encuentros protibularios. Entonces, me parece que en esto tenemos que prestar atención contra el espíritu de la ley y tener una ley netamente reparatoria, ¿no? Cuando... que viene y se incorpora cuando un Estado que te tenía que cuidar te persiguió, te encarceló, te mató. Por otro lado, este año es muy importante también porque logramos en agosto una sentencia por travesticidio a un policía que es el asesino de Melo de Barrera. Me parece que eso ha marcado un... también marca un antes y un después, ¿no? De este año, es un hito a nivel nacional. Y lo que me parece que está piola es que, más allá del... pudimos ingresar a la justicia. Pudimos ver que en el juzgado se hablara del pericidio, que la justicia comprendiera, por ahí que un jurado popular, sobre todo, pudiera comprender las condiciones de vida y sobre todo de muerte. Entonces, haber logrado ese fallo y decirle a todo el mundo que existe un travesticidio social en las instituciones hacia las personas y que existen y que nuestras vidas valen, sobre todo, y que hace 10 años la vida de un gay, de una torta, de una traba hubieran sido vidas que no se... vidas que no nos pagan a nadie, vidas que nadie nos da, vidas que no están. Me parece que es muy importante esta... digamos, esta sentencia precisamente para eso. Para contarle lo que se da esto y dar el mensaje de que se acabó ya con el reconocimiento de nuestras leyes, que se tiene que acabar la impunidad y que nuestras vidas merecen ser vividas. Totalmente. Pensaba en esto, ¿no? La importancia del valor de la vida, de todas las vidas. Y te iba a preguntar justo lo de Melody, así que buenísimo que ya nos lo compartiste. Y claramente en esto que vas contando es paso a pasito y siempre es estando, digamos, ¿no? Siempre es luchando, siempre es proponiendo, siempre es exigiendo. Y bueno, creo que un poco también las marchas tienen que ver con eso, ¿no? Ganar las calles, es decir, estamos presentes y en ese sentido poder ir avanzando. Contanos cuáles son las organizaciones que van a estar presentes hoy en la marcha, cómo es la convocatoria, cómo llegaron a organizarse para esta marcha que siempre es muy colorida, muy alegre, ¿cómo viene eso? Creo que, bueno, nosotros somos de la CODI, que es la Coordinadora por la Diversidad de Mendoza, que está integrada por organizaciones políticas, sociales, estudiantiles, sindicales y por muchísimos y muchísimas y muchísimas activistas y personas que hacen eco de nuestra causa, ¿no? Mendoza está abierta, todas las personas que quieran venir, que todo el mundo salga a la calle hoy, que sea un día de celebración, que sea nuestro día de celebración por lo logrado y que sea un día también de actualización de demandas. Porque los derechos que se logran están... Hay que defenderlos siempre, hay que defenderlos, todo en estos tiempos de tanto discurso del odio, de exoginia en el Congreso, de tanta fake news, de tanta mala leche, ¿no? Por el lado de los más conservadores o más antiderechos, es un día también para actualizar demandas y para decir, bueno, ya llegamos a estas leyes, nos vamos a celebrar y nos queda muchísimo más por seguir luchando, ¿no? Bien, bueno, contanos de la convocatoria, en qué horario, cuáles son el recorrido, si hay un cierre. La marcha está convocada a las 17 horas, ahí en la calle Pedro Molina y San Martín. Pueden venir, van a ver un montón de gente haciendo esto y ya juntándose y pueden acompañar. Son marchas coloridas con música, digo, porque también nosotros, hablamos de todo lo que creo que es momento de celebrar y festejar. De ahí va a ir por calle San Martín hasta Las Heras, de Las Heras sube hasta Patricia y de ahí termina en la Plaza Independencia con un show artístico que dura, digamos, un rato más después de terminar la marcha. Así es que les esperamos a todos y ojalá podamos contar también con... con ustedes ahí cubriendo la marcha y celebrando llenos de purpurina en nuestro camión musical. Bueno, bueno, estábamos hablando con Marito Vargas, él es integrante de la agrupación CLIC y también de la coordinadora por la diversidad de Mendoza. Así que, bueno, agradecemos esta comunicación y hoy a la tarde, 17 horas, está la marcha por el orgullo en la provincia de Mendoza. Así que pueden acercarse, acompañar y también vamos a estar ahí cubriendo. Así que, bueno, cerramos este bloque con esta información y esta entrevista y enseguida volvemos con más noticias. ¡Gracias!